¿Cómo están aquí de YouTube? Sé que me veo raro con esta playera Y pues no me gusta mucho traerla Pero pues hoy fue el clásico, ganó el América 2-1 Fue muy buen partido y pues dije Pues vamos a hacer el partido en el FIFA No le voy a la América, solo juego ahí Le voy al Pumas, así que pues dije Pues aquí juego, así que le voy a la América Por este partido Y pues vamos a ver como nos fue y ya verán Así que ahorita nos vemos aquí, abajito Y bueno aquí ya estamos en el FIFA Vamos a poner este partido rápido Flexemos el lado, escogemos a América Y aquí está el primero que sale Escogemos a la Chivas de este lado A ver, ah creo que era mejor del otro Bueno ya Ah ya lo pasé de aquí, está Ponemos los uniformes con los que jugaron Y pues vamos a ver como nos va Y bueno comenzamos con el partido En el estado de Azteca La elección, brincamos esto Y iniciamos Pasamos La verdad no sé como fue de la América Porque nunca lo ocupo, creo que es la primera vez Así que como lo vi en la tele Vamos a intentar hacer lo que hace Ah Vamos aquí Y me quitan, ah no Recupero el balón Seguimos, seguimos Lo hicimos, abrimo La corta Seguimos Ah Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Ah se le pasa Ay no, ay no, ay no Ha tocado bien la pelota por afuera El primero siempre juega con este equipo Así que más o menos se pone Como Tranquiles Uy Estuvo cerca Estuvo cerca Seguimos Abrimos por aquí Ruben Sambuesa Sí, creo que sí Ruben Sambuesa Sí, sí es Edwin Hernández Seguimos Mandamos el pase Corre, corre, corre Empieza a correr Empieza a correr Oh Oh Oh, sí Ay la tapa ¿Qué es Osmán Martínez? Bueno, seguimos Oh Pérez Ay, no lo puedo quitar Raúl López Desde el portal Desde el centro Y Casi otra vez La quitamos La gana Abrimos Ruben Sambuesa Uy, se cayó No Ábrela, ábrela Hasta allá Ábrela Seguimos Seguimos Buena, buena, buena Y la quita Buena Raúl López Quitamos Hernández No, pues es que la verdad No sé cómo jugar Con este equipo Así que pues vamos a ver No creo que ganemos Ay, me metí Si me callo en algunos momentos Es que pues no estoy acostumbrado A hablar cuando juegue Aquí mandamos el pase Abremos con Este 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 se ve que fue Bueno, ahí metió El El Hermoso Metió Un Güey Ay, me acuerdo con la pelota Que bien la tiene Se va por el fondo Tiro de esquina Yo creo que se lesionó Ah, es de la chef A ver, hasta acá Seguimos Pues el rifle andado Creo que es Seguimos Darwin No Aquí está Bueno, no podemos hacer golpe Y ahí viene otra vez más chido Ay Uy Casi se me paró El corazón Ay, casi Ahora quítala A ver si la quito Revientala, revientala Que no salga Sí, no salió Pero es el reloj Pelota magnífica Ha sido un brillante Atajado del arquero La chiva sí que juega A ver si lo aprovechan Eh Ah Oh Corre, corre, corre Empieza a correr Al Hermoso Ay Ay, me ha quitado A ver si aquí no nos expulsan Como en el parque Uy Rebote, rebote Rebote Y la ganan Claro Acabeza el compañero Pérez Más corre Empieza a correr Empieza a correr Entra el jugador Y cruzando el centro Manda el centro Manda el centro Pueden sacar ventaja En el saque de manos Y agregaron un minuto Osmar Mares Centro peligroso Al Hermoso Y Se acaba Y estamos Aquí en el segundo Y pues Los goles Cayeron en el segundo Así que Pues vamos a ver Si podemos Meter el gol Cortamos por aquí Y abrimos La verdad es que Casi no conozco El único jugador De la América Y además conozco Al Hermoso A Darwin Al rifle A Zambuesa Y creo que ya De la quita Sigue 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 Ahora quita La perdemos Mucha presión Así que Se supone que Deben de presionar ¿No? Los dos queriendo Quedarse con la posición Del balón Ah Nada feo Que triste manera De regalar la pelota Abraza Que de meta Abrimos por aquí Por arriba Ahí manda Vale el pase Para anticipar Ese balón Pineda Seguimos 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 Y por qué No desde ahí Con el Ese me suena No sé quién sea No creo que corre mucho Con algo No está A gusto El técnico Visitante Mario No sé si la Chivas Está jugando Con el equipo Que Que jugó Hoy Pero yo puse A todos los Que jugaron hoy Y meteré Ese campo Espero no terminar 10 10 y 10 Como en el partido Abrimos Darwin No No Darwin No la quita Bien Edwin Hernández Es lo malo De jugar En clase mundial Que pues ya no tienes Mucho La posesión Del balón Carlos Salcido La comportadora Tiene 60% Tú tienes 30 Edwin Hernández No 40 Se les está Escapando La pelota Cuando bien Venían armando El juego Ah Y luego Me tiran De donde Esté Y es gol Casi 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 Me gusta Con sombras Ah Pase 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 No fue Mucho Corrido El carquero Para tapar Esa pelota Se podría decir Que se jugó La vida En esa pelota No se pueden Cometer errores Por eso Cortamos Ay no fue Falta Por aquí Ay Bueno la recuperamos Martínez Acá Martínez No se que sea Anda Vázquez Alcanzas Si la alcanzas Bien Ay no No fue buena Bien 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 Carlos Darwin Quintero Empieza a correr Empieza a correr Empieza a correr Más del centro Pero así No Quiero cortar el juego Hoy no hay quien le haga goles a este arquero A ver el cortamos No 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 llegó Y falta Claro ¿Qué estará pasando en la mente de este árbitro? ¿Qué va a hacer? Saca tarjeta amarilla A uno no sé qué Este sí decía eso Y no No podemos meter José Daniel Guerriero Martínez Con algo no está A gusto El técnico visitante Mario En el próximo Silvato Tendremos cambios Y se Yo creo que habrá visto Algún jugador Que no está En las perfectas condiciones Es lo malo de estar acostumbrado a jugar con equipos europeos Y llegar con los mexicanos No es que sea el malo Te acostumbras a que corren mucho Y así No es lo mismo con los mexicanos Ah Ah Tendremos de ganar Tendremos de ganar Sola arriba 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 Entre dos Tira No No Espacio 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 Vaya Se la cortas, se la cortas Ay, le cayó No sé qué se va más bravo creo Uy, qué fue eso Bueno, no pudimos ganar Quedamos 0-0 Y pues, qué te puedo decir No estoy acostumbrado a jugar con el América No conozco ni sus jugadores Así que, pues espero que te haya gustado el video Suscríbete, dale like Que ya casi llegamos a los 40 suscriptores Oh, sí Bueno, nos vemos en el siguiente video Yo creo que va a ser el modo cargar con mi hermana Así que, nos vemos en el siguiente video Bye, bye